El Ente. Está basado en hechos reales que fueron investigados por los expertos. La génesis de este caso nos remonta a mediados de la década de los 70. Carla Morán era una joven madre de familia que acababa de enviudar, sus hijos apenas son adolescentes. Viven en San Diego y en la vivienda empiezan a ocurrir sucesos extraños. Objetos que se mueven, pasos espectrales, extraños ruidos, etc. Fue el comienzo de una terrible pesadilla que alcanzó cotas insoportables cuando, en una ocasión, Carla sintió como unas manos invisibles la atraparon y empujaron contra la cama. Acto seguido, siente como ese ente la violaba. Tras varias semanas de investigación, la violenta presencia invisible se deja sentir. En ese instante, todos los instrumentos comenzaron a trabajar y las cámaras incluso captaron una especie de esfera luminosa próxima a la víctima. A continuación, Carla Morán empezó a convulsionarse, como si de nuevo fuera atacada por la entidad. Sintió zarandeos, golpes, empujones. Pocos minutos después, de un instante a otro, todo concluyó. Atónitos, y los tres investigadores prepararon el acta de lo que habían observado. También identificaron y tipificaron lesiones en la víctima. Contusiones violentas en la espalda, arañazos en el pecho, muslos enrojecidos. Pero lo más grave llegó con el examen ginecológico, puesto que se identificaron en Carla desgarramientos internos idénticos a los registrados en caso de violación. El problema es que en su informe los tres estudiosos se vieron en la obligación de identificar al agresor como algo desconocido e invisible. Nunca habían investigado un caso similar. Y nunca antes, en la historia de la parapsicología, se había podido contrastar un episodio tan sorprendente, pero había otro problema. Los ataques no cesaban. Incluso en tres ocasiones diferentes se sospechó que Carla estaba embarazada, pero los médicos afirmaron que se trababa de embarazos psicológicos. Nadie lo discute, pero el problema radica en que dichos embarazos llegaban después de ataques como el descrito. Y en ellos no había nada de psicológico, al contrario. Se llegó incluso a efectuar un exorcismo, pero sin éxito alguno. Los fenómenos solo cesaron meses después, cuando la presencia invisible comenzó a distanciar en el tiempo sus acometidas, hasta que desapareció de la vida de Carla.